Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a su canal Love and Lovely, yo soy Sara y empezamos con los DIYs para este Halloween, día de muertos, depende como le digas tú o en tu país. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un lindísimo dulcero en forma de calabaza que es 100% reciclado, es este, aquí le puedes echar los dulces y todo. La verdad es que me encantó mucho la idea porque lo puedes dejar como en centro de mesa y al hacer varios tamaños es súper súper cool adornar el ambiente en el que estés. La verdad es que me ha encantado mucho esta idea y además porque es reciclado, o sea totalmente de periódico y como te das cuenta sí parece una calabacita comprado, entre más lista la deje se ve mucho más detallada. Espero que les encante tanto como a mí esta idea y bueno no se les olvide de regalarme un like, suscribirse a mi canal y de compartirlo para que esta familia siga creciendo más y más y más y conozcan mi trabajo, más personas. Además de visitar todas mis redes sociales porque les dejo adelantos, ahí les dejé un adelanto hace unos días antes de que iba a ser mi próximo video, así que les sugiero que vayan siguiendo mis redes sociales. Y bueno sin más que decir vamos a ver cómo se hace este lindísimo dulcero calabacita adorno, así que bueno vamos a ver cómo se hace. Ok, empezamos inflando un globo del tamaño que tú quieras si tú desees, en este caso yo escogí un tamaño medio y ya que lo tenemos bien inflado al tamaño que vamos a querer nuestra futura calabacita, le hacemos un nudo y si te das cuenta es un poco moldeable, no te sugiero que lo infles tanto para que puedas después como que apretarlo. Y yo aquí voy a amarrar el hilo en la parte superior donde cerré el globo, también tú puedes ayudarte con un poco de cinta masking. Y vamos a empezar a hacerle pequeños agajitos a este globo, obviamente dividiéndolo por medio del hilo y te vas a dar cuenta que te va a quedar algo así y tú les puedes dar varias vueltas dependiendo que tanto es que se note. Ahora, vamos a tomar papel china y vamos a hacer una cardapesta, recuerda que la cardapesta es una mezcla de 50% agua y 50% resto. Primero va a ser de papel china, pues digo que sea anaranjado y eso es para que por la parte de adentro sea más fácil pintarlo. Y si te das cuenta yo me he ayudado con una pinzita para que lo pueda colgar y pueda secar en cualquier parte. Y ya que se haya secado esta capa de papel de seda, vamos a proseguir con la capa de papel periódico. De esta misma manera, vete ayudando poniendo resistol, obviamente, y así es como te va a quedar por fin, si te das cuenta ya quedas aquí bien. Se ven bien apretadito todo y se ven bien los agajitos de nuestra calabaza que eso es lo que la identifica. Y así es como se ve. Y ahora vamos a culminar poniendo otra vez papel de seda, papel de china en otra capa de cardapesta. Te sugiero que utilices color anaranjado porque así va a ser más fácil cargar el color en un futuro, porque blanco pues sí, pero no. Ahora vamos a hacer el rabito, como ya te había enseñado en videos anteriores, simplemente tomas una hoja de papel de revista, lo vas retorciendo. Y ya que lo tengas así, lo cierras con un poco de cinta masking y te va a quedar un churrito que este lo puedes ir haciendo más grueso o más delgado y te va a servir para hacer el rabito. Y como ves yo solamente aquí ya lo estoy pegando. Y voy a seguir con el cardapestera, solamente aquí como un comercial para saber cómo se hace el rabito. Y así es como me va a quedar, como te has quedado bien sequesita y blanca, lo que va a hacer que el color anaranjado agarre mucho mejor sobre nuestra pieza final. Ahora con un lápiz voy a dibujar donde va a ser la tapa, donde voy a tener que cortar para que sea la capa. Y con un cúter, con mucho cuidado, voy a empezar a cortar. Si te das cuenta de la parte donde estaba la parte final del globo, la he tenido que poner periódico porque obviamente abriéndola de esta manera ya se rompe el globo y ya no está necesario. Y después obviamente sacamos todo lo que tienen por dentro y empezamos a pintar con pintura anaranjada o la pintura que tú quieras. Y aquí tenemos así finalizada esta hoja, tomamos nuestras pinturas o un poco cafés o anaranjadas y vamos a empezar a pintar entre los gajos. Así es como te ves quedando, voy a empezar con un color anaranjado por la parte de los gajos, entonces un anaranjado ladrillo. Y después con un gajo un poco más claro, va después de este, es para hacer un poco más de diferencia y se vea un poquito más realista. Por la parte superior voy a poner algo de amarillo para que dé un poquito más de brillo. Y después voy a culminar con un poco de negro en la parte inicial y final. Obviamente el rabito de la calabaza lo pongo de color verde y le voy a dar unos puntos de luz. Con esos colores que he estado utilizando, aquí puedes utilizar lo que tú quieras y los colores que tú quieras. Además te puedes ahorrar todo esto obviamente con spray si quieres un color completo y listo. Hay muchas, muchas tendencias de esto. Y de igual manera le voy a dibujar sus ojitos y así es como termina todo esto. Es tan fácil y tan... Y tan sencillo hacer como que un dulcer en forma de calabacita. Me encantó y queda radiante obviamente. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Nos vemos próximamente. Adiós. Adiós.